Euronews, las noticias. Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. Abrimos nuestro informativo con la actualización sobre el estado del paso de la dana por nuestro país. La EMET ha bajado de categoría los avisos naranjas a amarillos en la zona de Levante, mientras que en Andalucía a primera hora de la mañana todavía había alguna zona con alerta naranja. Parece que finalmente la dana nos da un respiro. Hacemos un repaso internacional con Trump consiguiendo la mayoría en la Cámara de Representantes con 218 escaños. Eso le daría el control total del gobierno. La llegada de Trump además parece augurar también una posible negociación de paz entre Rusia y Ucrania, según ha comentado el embajador ruso en Ginebra. La OTAN ha acabado sus ejercicios militares en Letonia, con los que busca romper la línea enemiga y recuperar un territorio. Y para terminar también nos ponemos al día de las últimas novedades de la cumbre de la COP, en la que temas como las emisiones neutras están candentes. Comenzamos. La ONG Human Rights Watch denuncia los crímenes de guerra cometidos por Israel en Gaza. El Parlamento Europeo se abre al diálogo con Trump con preocupantes temas sobre la mesa. La Dana azota el sur de la provincia de Málaga, donde ha provocado la evacuación de más de 4.000 personas. Expertos en cambio climático buscan en la COP29 cómo alcanzar el objetivo de cero emisiones de CO2 con nuevos paradigmas, tecnologías y energías renovables. Les dejamos con nuestro compañero Roberto Macedonio, que ha hecho un completo análisis político y ambiental sobre la gestión de la dana. Cuando todavía no nos hemos recuperado de la dana de Valencia, otras zonas de España se han vuelto a inundar por las fuertes lluvias de esta semana. Ni siquiera se han depurado responsabilidades políticas por la gestión de la catástrofe en Valencia. Son muchos los que la consideran un desastre. Pero ¿de quién es la responsabilidad? Le corresponde a la comunidad autónoma el alertar a la ciudadanía, el estar pendiente de aquellos riesgos que puede haber para la población. A partir de ahí, una vez ya ha ocurrido la catástrofe, entonces es donde está surgiendo la fricción de carácter político a propósito de si el gobierno nacional tenía que haberse implicado de manera directa de haber tomado las riendas de la crisis. No es nada recomendable que el gobierno intervenga en la fase más inicial de la crisis. Pero desde luego, en el medio y largo plazo, la situación del presidente de la comunidad autónoma, el señor Mazón, queda muy tocada. Es una situación muy confusa y a mi juicio es el que sale más abrasado de esta crisis. Aunque el Partido Popular señala a Teresa Rivera, que está a un paso de asumir la vicepresidencia ejecutiva de la Comisión Europea para una transición limpia. Creo que es muy poco probable que no pasen los hearings. Al margen de la crisis política que se ha desatado tras la dana, existe también una gran preocupación por la gestión hidrográfica que se vaya a hacer a partir de ahora en esa zona. Es un área complicada que tiende a inundarse. Por eso, muchos científicos se han desplazado hasta allí estos días con el objetivo de buscar soluciones que faciliten en un futuro la vida de los vecinos. Apuntan a un responsable, el cambio climático. Guillermo ha estado en Valencia estudiando la situación medioambiental allí y lo que pasó realmente. El río se desbordó, entonces eso hizo que se uniesen con diferentes cauces y arrasasen con todos los pueblos. El cambio climático ha sido importantísimo. No debería haber tantas lluvias tan torrenciales. El agua de los ríos no debería haberse desbordado tanto, debía estar muchísimo más controlado. Son imágenes que ha tomado él mismo. Es un desastre ecológico. La biodiversidad que había ahí ha desaparecido. ¿Por qué? Porque también el barro, el agua está bastante contaminada y nosotros hemos tenido que ir con mascarillas. Nosotros, por ejemplo, entramos a un garaje y olía si olía fermentación. La pura fermentación del barro, las bacterias y eso es realmente tóxico para la salud, para los pulmones. Son nuevos riesgos tras una dana que llegó sin que se activaran las alertas en los teléfonos móviles. La Agencia Española de la Meteorología actuó, avisó. Lo que no llegó a tiempo fue la emergencia, el alarma de emergencia que el gobierno tiene que dar a las personas. Por eso ahora solo les queda ayudar en lo posible y pensar en cómo prevenirlo de cara al futuro. Que la lucha contra el cambio climático hay que hacerla por los pies e ir a por ello y de verdad que es una realidad. Para que el agua no vuelva a causar otra catástrofe y se recupere la biodiversidad de la zona. La dana azota el sur de la provincia de Málaga, donde ha provocado el cierre de centros educativos, así como la suspensión de trenes de alta velocidad, apenas dos semanas después de que las inundaciones repentinas en Valencia y otras partes del país mataran a más de 220 personas y destruyeran miles de hogares. Las calles de Málaga se inundaron el miércoles cuando miles de personas fueron evacuadas de sus casas como medida preventiva. En respuesta a las devastadoras inundaciones en España, el Parlamento Europeo ha debatido medidas para reforzar la resiliencia de la UE ante fenómenos meteorológicos extremos y brindar apoyo a los afectados por la catástrofe. El debate, que se celebró tras un minuto de silencio por las víctimas de Valencia, se centró en mejorar la respuesta de la UE a las crisis, en particular en regiones cada vez más vulnerables a los fenómenos climáticos. Según un nuevo informe de Human Rights Watch, el ejército israelí es responsable del desplazamiento forzado y deliberado de palestinos en Gaza. El grupo humanitario asegura que tiene pruebas de que la conducta de las autoridades israelíes, que ha provocado el desplazamiento del 90% de la población de Gaza, constituye crímenes de guerra. La ONG apunta a una clara intención del gobierno israelí de hacer imposible el regreso de los palestinos. Ante esta evidencia, incluyendo el gran número de civiles palestinos en Gaza expulsados de sus tierras sin la forma de desplazamiento y los intentos de hacer imposible su retorno, el desplazamiento forzoso es generalizado, sistemático e intencional y forma parte de una política de Estado y equivale a un crimen contra la humanidad. En las zonas donde los militares han levantado, ampliado y despejado tierras para crear zonas seguras y corredores de seguridad, consideramos que estas acciones israelíes equivalen a una limpieza étnica. El informe se publica en medio de una campaña militar israelí en el norte de Gaza, que ha creado una nueva ola de desplazamientos de cientos de miles de civiles. En su informe, la ONG analizó las órdenes de evacuación israelíes y dijo que no cumplen con las leyes de guerra al no garantizar un paso seguro para los palestinos. Protestas en París contra una gala de la extrema derecha israelí. El evento, celebrado en un lugar mantenido en secreto, pretendía recaudar fondos para Israel. En él se anunciaban como invitados el ministro de finanzas israelí, Besahel Smotrich, líder del partido sionista religioso, conocido por su apoyo a la destrucción de Gaza, que acabó cancelando su viaje a Francia. La manifestación fue convocada por varias organizaciones pro-palestinas, judíos de izquierda y el partido Francia Insumisa. Esto es consecuencia de la gala Israel Forever, Israel para siempre. Yo más bien la llamaría Horror Israel, porque está invitada gente que ha hecho comentarios que incitan al ordio racial y además de eso que deshumanizan, es decir, que comparan a los palestinos con animales. Las autoridades francesas se negaron a cancelar la reunión, alegando que no representaba una amenaza importante para el orden público, lo que enfureció aún más a los manifestantes y a algunos representantes de la izquierda francesa. Estamos verdaderamente enfadados porque tenemos gente que una vez más van a recaudar dinero para financiar al ejército israelí que después va a masacrar niños en Palestina. Esto es inaceptable. La protesta fue relativamente pacífica, aunque los escaparates de McDonald's y Carrefour fueron atacados. La tensión está en su punto más alto, ya que la gala se celebró en vísperas del discutido Israel-Francia de este jueves. Un encuentro precedido por el de Amsterdam considerado de alto riesgo con los seguidores de Israel en las calles de París. Solo hay que ver todos los policías que hay para el partido. Me asusta un poco, especialmente por la característica no violenta de las manifestaciones que se van a celebrar en contra del partido. Están movilizados 4.000 agentes de policía para el Francia-Israel de este jueves por la noche en París. Hay un policía por cada cinco asistentes. Cifra muy inusual para un partido de fútbol. Es una de las armas utilizadas por Rusia para financiar su guerra en Ucrania. Moscú está utilizando una flota fantasma para evadir las sanciones occidentales y exportar su petróleo. En una resolución adoptada el jueves, el Parlamento Europeo pide a la Unión Europea que tome medidas contra estos barcos, a menudo viejos y difíciles de rastrear, que navegan por aguas europeas. Se trata de unos 600 buques de esta llamada flota en la sombra, que opera principalmente en el Mar Báltico y el Mar Negro. Y esta es la razón por la que están haciendo esta ilusión de las sanciones y también esta brecha de precios que se implementó en el petróleo y el gas. Y Rusia se está inventando la manera de eludir esas cuestiones. Esta flota permitió eludir las sanciones impuestas por la Unión Europea y el G7 en 2022, que impusieron un límite máximo de 60 dólares por barril. Gracias a estos barcos en la sombra, Rusia podía exportar el 70% de su petróleo por mar. Los eurodiputados señalan que esta flota representa una amenaza. Para evitar la detección por radar, el petróleo ruso se transborda en diferentes barcos en alta mar. Los buques también desactivan sus sistemas de geolocalización, lo cual aumenta el riesgo de colisiones con otros cargueros y los derrames de petróleo en el mar. Pedimos a la Comisión y a la Agencia de Seguridad Marítima, en primer lugar, los refuerzos para hacer frente a los buques y asegurarse de que todas las sanciones se apliquen en todos los territorios de Europa. Lo segundo es prohibir esas transferencias peligrosas de barco a barco y también disponer de fondos adicionales para capacidades de respuesta rápida, porque cada día de retraso constará miles de millones. Y hablo solo de la catástrofe medioambiente, el petróleo. Los expertos apuntan que Rusia ha invertido alrededor de 9.000 millones de euros para desarrollar esta flota fantasma que transportaría principalmente petróleo ruso desde los mares Báltico y Negro a India, China y Turquía. Tras ello, el petróleo se refinaría in situ y podría llegar a Europa sin estar sujeto a ningún sanción. Los republicanos mantienen el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Trump afronta una legislatura sin oposición viable, con ambas cámaras de mayoría republicana y un tribunal supremo conservador. Una victoria republicana en la Cámara de Representantes el miércoles en Arizona y California le dio al partido republicano los 218 escaños que conforman la mayoría. El partido republicano no tenía el control total de ambas cámaras y la Casa Blanca desde 2018. Los eurodiputados debaten las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos tras la victoria electoral de Donald Trump, intentando averiguar cómo abordar los desafíos a medida que la UE busca relaciones transatlánticas estables. Tener impuestos de aduanas del 60% a todos los productos chinos, esto en un mercado globalizado también nos afectaría a nosotros porque los productos chinos que no irían a Estados Unidos podrían venir a Europa. Habla también de expulsar masivamente a inmigrantes, lo cual aparte de las cuestiones morales y humanas, tendría también un efecto inflacionario. Estados Unidos es el aliado más antiguo de Europa y su principal proveedor de seguridad y líderes de todo el espectro político coinciden en que el diálogo es fundamental para sobrevivir a la mentalidad de America First de Trump. Una brigada de la OTAN liderada por Canadá está finalizando su primer ejercicio a gran escala en Letonia. La operación involucra a 3.500 soldados de 13 países diferentes. La mitad de ellos han sido enviados por Canadá. Según señala el comandante de la brigada, entre los objetivos destaca el fortalecimiento de las capacidades de comunicación. Hemos contado con la participación de 13 países durante este ejercicio y hemos hablado con todos. Yo me aseguré de que la brigada canadiense se estaba adaptando a la forma en que hacemos las cosas. Queremos asegurarnos de que formamos una brigada estándar de la OTAN con procesos de planificación y órdenes de la OTAN. La Alianza Atlántica ha buscado reforzar su presencia militar en el Báltico desde el comienzo de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022. Letonia comparte una frontera de casi 300 kilómetros con Rusia. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, confía en que el futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue invirtiendo en la alianza. Rusia, China, Corea del Norte e Irán trabajan juntos. Estados Unidos entiende esto, que la OTAN está ahí no solo para defender Europa y Estados Unidos, sino también para trabajar juntos y para asegurarse de que el Indo-Pacífico y el espacio transatlántico permanezcan seguros. El ejercicio comenzó el primero de noviembre y finaliza este jueves. Cientos de personas protestan en Bruselas contra la llegada del político francés de extrema derecha Jordan Bardella. La policía utilizó cañones de agua contra los manifestantes después de que cientos de personas se reunieran en Bruselas para protestar contra la llegada de Bardella, quien se encuentra en la ciudad para presentar su libro. Los medios locales informan de que unos 300 manifestantes de la izquierda participaron en la protesta. Nuestro compañero Jeremy Wilks está en Bakú, Azerbaiyán, cubriendo la COP29 y nos cuenta de primera mano las negociaciones sobre las tasas de emisiones neutras que se están llevando a cabo en la cumbre. El objetivo de cero emisiones es un tema candente aquí en la COP29, mientras cada cual intenta limitar el calentamiento global. ¿Pero es técnicamente posible? Según los principales científicos del mundo, sí lo es. El IPCC ha demostrado que no solo es posible, sino que hay múltiples maneras de lograr el objetivo de cero emisiones netas. Por supuesto, ninguna de ellas es fácil, sin embargo, sigue siendo posible. Para llegar al cero neto hay que reducir el consumo de energía tanto como sea posible, y en Europa eso significa reutilizar, reciclar, reducir el consumo y plantar árboles. Árboles urbanos, por ejemplo. Los árboles urbanos capturan 7 gigatoneladas de dióxido de carbono y cada año 400 megatoneladas más. Así que nuestras ciudades necesitan muchos más árboles grandes e infraestructuras que reduzcan el consumo de energía y que ayuden a la adaptación y a la salud mental, creando ciudades más habitables y aumentando el valor de la propiedad. Con la tecnología existente, los edificios en ciudades llenas de árboles se pueden adaptar para convertirse en productores de energía en lugar de consumidores energéticos. Pero hay muchos sectores, como la petroquímica, el acero y el cemento, donde es imposible operar sin emitir CO2 a la atmósfera. Así que es necesario capturar el dióxido de carbono. Y las tecnologías de captura de CO2 resultan caras y difíciles de desarrollar. ¿Pero existen soluciones innovadoras? Creo que podemos llegar a la neutralidad del carbono en el mundo mediante energías renovables y la eficiencia energética. Existen todas esas soluciones, pero no se aplican suficientemente rápido, lo que significa que necesitaremos probablemente una captura directa del aire. Al no hacer lo suficiente hoy en día, tendremos que pagar el coste de la inacción, invirtiendo mucho dinero en la captura directa de las emisiones de CO2 del aire. Los científicos e ingenieros están convencidos de que el cero neto es posible y en muchos países, incluida la Unión Europea, es una obligación legal. Sin embargo, el uso de combustibles fósiles sigue creciendo sin que toque techo. Así que vamos a necesitar un enorme cambio en la sociedad, así como en la tecnología, para hacer realidad el objetivo de cero emisiones. Lo llaman la nueva revolución industrial de las más de 3.000 empresas que exponen su trabajo aquí en el Web Summit Lisboa 2024. La mayoría de ellas trabajan en el sector de la inteligencia artificial con máquinas que piensan y aprenden para resolver los problemas actuales. Uno de los más acuciantes es la deforestación en Brasil. La superficie afectada equivale a 350 campos de fútbol. Udchat es una inteligencia artificial que reconoce la madera en los troncos, pero lo hace dentro de los límites de nuestra tecnología. Es la que verifica el objetivo en Brasil. Se utiliza para rellenar el documento forestal. Ayuda al maderero a rellenarlo. Así, esa madera puede circular por la carretera federal con certificación autorizada. En Portugal queremos llevarla al europeo que compra la madera de Brasil y él certifica que la madera que le llega de Brasil es madera legalizada. Aquí la inteligencia artificial facilita la vida a los que les gusta viajar, aliviando y mucho el bolsillo. Aquí tenemos un paquete de cuatro vuelos, Lisboa, Malta, Roma, con vuelta a Lisboa y esto costaría... ¿cuánto más o menos? 200 euros. Serían 200 euros. Sí. Este paquete de vuelos con Trip. ¿Sabríamos cuánto costaría, Elena? Si fuera nuestra plataforma la que lo recibiera, podrías ver que el precio real, valorado a través de inteligencia artificial, sería 66 euros por los cuatro vuelos. Tenemos 70 millones de vuelos en una base de datos con trenes y también autobuses. Y en tiempo real creamos combinaciones con estos datos con el objetivo de maximizar la probabilidad de conversión. El software lo sabe todo, conoce todos los precios de todas las rutas para todas las ciudades del mundo y está ahí creando las combinaciones en tiempo real. Tenemos millones y millones de posibilidades que son más interesantes para ti como usuario. En el Web Summit tampoco faltan soluciones de movilidad. Este es un simulador urbano. Un modelo híbrido entre un multicóptero y un avión. Permitirá transportar personas y mercancías de una forma rápida y menos contaminante. Podrá verse en los cielos dentro de más o menos 10 años. Los chips de alimentación y semiconductores de Infineon parecen cosa del futuro, pero podrían ser una realidad muy pronto. Así que estamos alimentando motores de drones, coches eléctricos, centros de datos aéreos y estamos suministrando energía donde se necesita. Robots como este que vemos aquí, Estela, tienen un gran potencial creativo, pero por otro lado también podrían acabar con muchos puestos de trabajo. Es un equilibrio que los que trabajan en este campo aún están intentando alcanzar. Y hasta aquí las noticias de hoy pueden mantenerse informados desde nuestras redes sociales y página web. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y pulsar la campanita para no perderse ningún Euronews hoy. Además, en nuestro canal de Instagram pueden obtener contenidos exclusivos y de última hora, como por ejemplo el de hoy, el anuncio de la lotería de Navidad 2024. Para terminar les dejamos con el no comen del día. Un saludo y cuídense. No. Un momento, otro side.